Hola Raiders, soy yo Raidot y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Devil's 3, Devil in Night, y en el capítulo anterior pues habíamos quedado en que yo no sabía por dónde ir, y que de hecho se me ha olvidado la clave que me acaban de dar, resultó que en ese cofre no había nada importante para el juez, o sea lo que había era una imagen, esta imagen específicamente de Axel frente a la tumba de su padre creo, ahí está la tumba de Fran, y esa rubia no sé si era Char o no, qué sé yo, en fin, pero entonces me puse pues como a rebuscar en la guía y ver entonces qué rayos era lo que debíamos hacer, y tenemos que entonces devolvernos a la parte donde habíamos quedado, o sea justamente donde nos escondimos en un armario que nos perseguía este man de némesis y teníamos mucho miedo, bueno ustedes tenían miedo yo no, y pues la idea es que vamos a seguir por ahí, ya, estoy por acá acabando de revisar todos los elementos de mi grabación, como que la cámara, que todo, en fin, entonces tenemos que ir por acá, ignorando a los maniquís tan hermosos que hay, y a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, ah si había algo después de todo, y esto, una moneda de suerte, yupi, que bien, bueno, ahora sí, entonces yo tenía un niño llamado Axel que era muy cobarde, y lo perseguían como siete psicopatas, y esa es tu triste historia, y de alguna forma improbable lograba sobrevivir, ok, supuestamente hay que seguir por acá, y en alguna puerta de la derecha nos vamos a encontrar como con una especie de trampa, creo, o sea, como una sala, aquí ya hemos estado, cierto, tengo la impresión de que sí, supuestamente vamos a llegar como a una trampa, o sea, así como una sala, ay, se me están olvidando las palabras, Dios, a ver, no me hallo, ah, sí, esto es, claro, una trampa como con tubo de gas, así como la otra trampa que la otra vez superamos en el capítulo pasado, trampas, 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 oh, ahí está, irnos otra vez, irnos, la misma trampa no va a funcionar dos veces, déjame salir, bueno, no funcionó ni una vez, así que no creo que vaya a funcionar la segunda tampoco, ok, ajá, ajá, mierda, la misma trampa de antes, no, qué terrible, a ver, qué tenía que hacer, ah, no, esta cosa de acá, ah, ah, es con A, listo, no hay una ventana para romper ni nada en esta ocasión, así que aquí solamente toca, es como hundiendo, pues, las cosas, ok, estaba soltando esa antes de tiempo, en fin, Raiders, espero que ustedes hayan tenido un lindo día y que van a tener una buena noche, ojalá, que estén muy bien, creo que este es un buen momento para recordarles que tengo un hermoso Patreon con recompensas para aquellos que me ayuden, ya sea como alguien que ha seguido en YouTube o como alguien que quiere escribir cuentos y novelas y me pueden ayudar desde un dólar en adelante, ay, Dios, y recibir recompensas bien bacanas, ok, bien, 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 lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien, ok, gran parte del gas ha disipado, ahora puedes ver con mayor claridad, ok, ganzúa vieja, pero creo que hay algo más, no, ok, bueno, vamos a escapar de aquí, vamos, vamos, sí, 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 dale, usa el poder de la ganzúa vieja, Axel, ay, se me está dando un calambre en el dedo meñique y es terrible y no me deja pensar, ah, ya, ok, bien, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, jejeje, ok, mmm, tengo mucho sueño, ok, ya Axel ha chupado demasiado gas ya, jejeje, uff, qué mareo, wow, estamos en un mundo gris, como dijo la guía, aquí vamos a estar, ¿qué está pasando? Ajá, ok, estoy, estoy en la traba, parce, estoy viendo todo gris, pero qué coño, no, mejor dicho, ya, mi mundo se puso de cabeza, se le fue el color, uy, no, ok, ¿quién es, pues, ya? Uy, ¿qué tal te encuentras, Axel? Ah, no, esa es gimnos, ella hacía la normal, me encuentro un poco mal, es el gas, ¿verdad? Parezco una chica, jeje, gas oblicua. Ah, himnos, es mi regalo, antes de que abandones este mundo, ok, ¿qué rayo está pasando? Eres una hija de la gran, ay, ese es el cuádruple seis, mi fecha de nacimiento, ahórrate el comentario, se te pasará el efecto en un rato, hasta entonces, ja, 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 que te sea leve, ja, leve, mejor dicho, debo ir con cuidado, ok, está bien, ok, si puedo correr o no puedo correr, por acá no, ay, mierda, creo que estas cosas tienen pinta de que me van a querer tocar, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, no, ah, eso no está cool, si lo grababa pasar sin que me tocaran, me daban una moneda de la suerte, ¿qué dice acá? Un libro anatomía, pero no parece que tenga nada inusual en él, ok, ay, no, dejen su jodada, yo quiero investigar, déjenme tranquilo, si había algo acá realmente o no, no parece, no, o sea, mmm, un maniquí quedó como ahí detrás de otro, como, como que haciendo visaje, no sé, aquí no había nada realmente, no me vayas a tocar, no me vayas a tocar, ay, dios, ok, si, aquí no había nada, ok, ay, dios, no, no, vete, vete a la porra, vete a la porra, vete a la porra, a tocar a tu madre en calzones, a mi hija me quieto, ah, debería usar el detector, tal vez así pueda verse algo, no, no, el detector no se activa, no, 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 ok, a ver, es que tenía entendido de que íbamos a encontrar una llave por acá o algo así, pero hasta ahora, pues, nada de nada realmente, es un poco tenebroso aunque, no diría yo que lo más tenebroso que haya visto, no, ok, acá está cerrado por alguna razón, mmm, supongo que por los efectos del gas no soy capaz de abrir la mendiga puerta, porque antes esa puerta estaba abierta, a ver, ay, no, creo que simplemente debo correr, ay, jajajaja, bendiga ya más, ay, dios, y ahora quién es, quién, quién es, es un ojito amarillo, todos, nada, 0131, todos en, no, qué es eso, sin cobertura, 0131, debería recordar ese número, creo que tal vez sea importante en algún momento, pero probablemente lo voy a olvidar, mmm, a ver, ías mía, no, qué rayos voy a entender, y supe 4, 4, 4, 4, no, 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 no entiendo nada, o sea, ías mía, ías mía, ías mía, jajaja, ok, ay, no, ya dejen de llamarme, no, ya, estas llamadas que no llevan a nada, qué munga, qué haces, pero qué haces, ok, qué hago, si tuviera la oportunidad, te acostarías con Natalie, ok, yo, el gas con el que está intoxicado tiene una particularidad, hace que el intoxicado se vuelva muy sincero, ok, quién me está llamando, así que dime, lo harías, supongo que sí, ok, Axel, así que su nuevo aspecto te gusta, sí, el aspecto podemos correr, por favor, y, ay, maldita sea, ya, dejen de llamarme, dejen los ruidos locos, por favor, ay, Dios, me quieres, Nidi, quién eres, jajaja, ni siquiera mi propio nombre aparece bien, soy Niedeli, ¿Niedeli? Siempre ha habido algo, ¿no? Axel, por lo tanto, sí, ay, Dios, esto está muy loco, jajaja, sí, ok, ay, Dios, me duele la mano, nadie se puede oponer, y no alcancé a leer, no alcancé a leer, ay, ya, dejen de, maldita sea, estoy, estoy aburrido esta parte ya, sé que debería ser como muy, igual powerless, arriba dice algo así como que no tienes el poder, algo así, Axel, tú también estás siendo controlado, hay alguien detrás de esa pantalla, ok, si me estás escuchando, deja a Axel en paz, ¿no deberías estar trabajando o estudiando? Deja de jugar, ¿será que soy yo el que está llamando? Eres tan morboso que lo único que quieres es ver a Axel sufrir, ¿viste el partido del domingo? ¿a qué te dedicas? ¿Tienes novio o novia? ¿Le harías daño a él o ella? Esto está muy loco ya, esto ya está muy loco y no es divertido, Axel no es un juguete, debes comer 5 piezas de fruta al día, es lo más saludable, seguro que no haces ese ejercicio, uy, me descubrieron, debe ser como el resto de gente, ajá, tú no debes ser diferente, sal a correr, cómelo justo para no engordar, lee libros y alardea a hacerlo, ah, yo leo muchos libros, recuerda que si no publicas que lees libros, el resto del mundo pensará que eres un completo idiota, pues no es si lo publico tan a menudo, y sobre todo no digas lo que el resto de la gente no quiere oír, oh, busca a la mujer más guapa o al hombre más rico, esto me está aburriendo, sé correcto, sé uno más, lucha por el status quo, ajá, al fin y al cabo, ¿qué importa que nadie te conozca? ¿qué importa que todos sepan quién eres? ajá, ¿acaso crees que eso es importante? ajá, si tú lo dices, esto que escribo ahora lo estoy haciendo bajo un cielo soleado y azul celeste, ok, podemos ya detener las estúpidas llamadas que me tienen mamado, ay no, no, anda que te toquen a la porra, a ver, ay mi Dios, vámonos, 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 muévete Axel, ¿por qué no te mueves? ah, hay algo aquí, ok, Axel, ¿por qué no te mueves? ¿por qué? ¿por qué no puedo avanzar por aquí? no entiendo, no entiendo, ah, maldita sea, me terminé volviendo, es que es como si hubiera algo invisible que me paraliza, ok, ay no es justo, no, 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 ¿por qué me tocan? yo quería la moneda de la suerte, ¿por qué me tocan? no me toquen, a ver, por aquí necesito la llave de himnos, ok, pero intenté pasar por allá y no, no, no puede pasar, ¿no? ah, mendigos, maniquíes de la porquería, como los odio con toda mi alma, a ver, ¿puedo entrar por acá entonces? no, no puedo entrar, cuando a mí algo no me gusta, creo que es muy evidente en realidad, yo no, no tengo dotes de actor, ni para ocultar cosas, ni nada, en ese momento así como simplemente, ya, por favor, que esto acabe, ok, necesito la llave de himnos, ¿y dónde fucking está la llave de himnos? por acá tal vez, ¿no? haciendo hermosas caras, con raidos, ok, tú ya me tocaste, así que jame quieto, a ver, ah, el detector, ¿no? no, mi mendigo detector sigue sin funcionar, entonces, ¿qué supone que voy a hacer? bueno, en el cuaderno no creo que me sirva, pero a ver, entonces, ¿qué podemos hacer? escuché, o más bien leí en la guía, que en algún momento tenemos que llamar a Claire, el número ya es 24066, pero pues no creo que este sea el momento, la verdad es que no, a ver, aquí, ¿aquí no debería haber como un armario o algo así? sí, o sea, aquí debería haber un armario, porque aquí fue donde nos escondimos de, de bichito, de némesis, y en el armario debería aparecer entonces, la llave de himnos, que supuestamente nos pide esta puerta, pero no, no aparece, ah, ok, bueno, ya que me tocó una cosa, me voy a tocar por esta, a ver, ¿pasa algo? no, no pasa nada, solamente una loca que se ríe y ya, ahora, ¿podemos avanzar por favor? no, ah, cuando Cristian está molesto se le nota mucho, porque se pone que quiere golpear a alguien, pero no lo puede hacer, no sé qué rayos debo hacer, no sé para dónde coger, a ver, aquí ya he estado, ay, sí, 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 tócame, tócame todo lo que quieras, al final, ¿qué onda? ¿qué onda? no pasa nada, no pasa nada, me tocaste y no pasa nada, me encantaría poder usar el detector o algo, en serio, ajá, eso es un maniquí de mujer, ajá, ay, dios, óperate, este maniquí tiene sangre, ahí estaba la méndiga llave de himnos en el puto maniquí que tenía sangre, y claro, eso yo tenía que saberlo, porque aprendí la guía de memoria, cosa que no hice, y porque obviamente había muchas pistas ahí para que buscara un maniquí con sangre, ¿no? obviamente, obviamente, muy obvio, muy obvio, ay, dios mío bendito, ok, 5, 10 minutos de mi vida que nunca van a regresar, genial, ahora ya podemos usar la méndiga llave de irnos aquí, y esperar a que Axel se le pase la traba, ¿qué es esto? algo importante, no, no te devuelvas, maldita hacia, ok, 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 está bien, está bien, sígueme pateando en las bolas, Pec Design, está bien, está bien, a nadie le importa mi sufrimiento, hola guapo, ay, me va a acostar ahora con Natalie, ay, dios, no, ah, dije que nos encontraríamos, consumamos el amor que tanto tiempo lleva ardiendo dentro nuestro, no, ya me abusaron una vez, déjeme paz, ¿a qué esperas? soy toda tuya, o sea, Axel ahí todo drogado, no cuenta lo que va, no cuenta como voluntario que tenga relaciones sexuales, eso también es violación, he tenido sensaciones extrañas en mi vida, pero ninguna como esta, ah, puto Axel, es diferente a Emily, hay placer, pero también mucho dolor, oh, por dios, ¿qué estás haciendo? es intenso, es intenso, ay, no, como, como, un grito de socorro, ay, qué cosa tan horrible, Dios, este juego, pero ahora mismo no soy más que un muñeco de papel en manos de ella, si quiere matarme, no tendría nada que hacer para defenderme, el sol saldrá por donde quiera salir, ok, por tu culo baboso, ay, dios, ya me veo mucha roya con este juego, porque pues, ah, ay, no, ¿y ahora qué pasó? esto no tiene nada que ver con lo que íbamos, ¿quieres algo más? no, tranquila, ajá, ay, santa virgen de la papaya, a ver cuánto tarda alguien en entrarme, ¿en entrarme? ¿qué? eso sonó raro, ahí estoy yo, bueno, Axel, que diga, ajá, ajá, y entonces, bien, ok, todo bien, sí, genial, bonito clima, en algún momento podré moverme y hacer algo yo, por ahora solo escuchar la música, genial, ¿qué será? lo mismo que ella, tengo sonrisa idiota, jejeje, muy bien, estoy recordando algo así, esa era la talidnos, ok, aquí tienes, gracias, soy todo un galán, está bien, entiendo, Axel era un gilipollas, pero no merece todo lo que le está pasando, nadie merece todo esto, ya tardaba alguien en venir a tirarme los teos, veo que eres una mujer fuerte, sé lo buena que estoy, así que me sé proteger, y también eres muy creída, ok, eso me da un poquito de risa, oye, chato, jajaja, chato, estás muy buena, creo que eso es obvio, obvio pues, y sé perfectamente que te debes quitar de encima la cantidad de moscas que vienen a molestarte, pero sé de lo que soy, capaz, o sea, soy Axel, si me dejas invitar a otra copa, te demostraré lo bueno que puedo hacer en muchas cosas, ajá, ajá, mira, siete machos, me he tirado a tíos más grandes que tú, tíos más fuertes que tú, y visto lo visto, más inteligentes que tú, ajá, ajá, y el listón no está demasiado alto en ese aspecto, ajá, ajá, pero ninguno de esos tíos te puede garantizar una experiencia única, salir conmigo te garantiza una noche de disfrute en todos los aspectos, ay dios, este man tan creído, dudo que sabes mejor que otros, además, los dos sabemos que no eres tú quien está hablando, es esa segunda cabeza que tienes ahí abajo la que ha tomado el control, ok, ajá, 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 ay dios, es posible, pero es esa segunda cabeza la que me dice que te invite a otra copa, ay estas cosas, supongo que, ¿dónde está mi botella de agua? podría tomarme una, no te arrepentirás, ajá, sí, claro, otro capítulo de Ebris 3, patrocinado por una botella de agua ajá, Wonderwall, Axel Axel, ¿estás dormido? Claire, ¿qué pasa? ajá, ¿puedo hacerte una pregunta? sí, claro me suena Claire, pero la verdad no sé quién será Claire, nunca pensé que alguien como yo se volvería a enamorar, y mucho menos de alguien tan joven como tú, ok, siempre he estado centrada en mi carrera como bailarina profesional, y me cuesta expresarme de forma adecuada acerca de mis sentimientos, ole, sé lo dura que eres contigo misma ¿tú sientes lo mismo por mí? eh, Axel, la gilipollas humana, no, lo que siento por ti no lo he sentido nunca con nadie Claire, ajá, y sé que nos llevamos seis años de diferencia, pero ¿qué más da? pues, mi novia y yo nos llevamos dos años, y mis abuelos llevaban quince, pero esos eran otros tiempos, así que no entendemos bien, ¿eso quiere decir que me quieres? claro, Claire, Claire, claro, Claire, clara entonces ¿podrías confesarte algo? ok, mientras no sea que tiene un pene o algo así lo que sea, aunque por ahora siempre hemos jugado bien en la cama tengo unos gustos particulares ¿qué clase de gustos? ¿qué? me... me gusta la violencia no sé si me explico, o sea, algo así como bolsado, masoquismo creo que sé por dónde vas ¿te parece mal? no no ay, Dios nunca he probado algo más agresivo no me importaría intentarlo oh, que esto me puso raro ¿lo harías? ahí, por ti lo haría saquen el libro de las 50 sombras de Grey, pues y es maravilloso el sadomasoquismo sí, con Claire exploré muchas cosas cosas que nunca habría hecho con otras chicas ajá y Claire fue la única con quien me comprometí y tanto por un momento pensé que ella era mi media naranja pero no se trataba de un amor platónico ni de una posible relación futura era real real como una naranja y creía que ella sentía lo mismo por mí o sea, que ella rompió con él hasta que aquella noche ¿qué pasó? ok, respóndame necesito saber eso está muy interesante parece un drama coreano o algo así está así todo dramático hace una noche genial ¿no crees? sí ok, creo que no era tan feliz desde hace mucho tiempo yo también no nos verá nadie en esta carretera de noche ¿te apetece que juguemos un poco? ok no creo que sea apropiado al volante Claire 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 bueno, pues jugaré yo sola ok Claire oh por Dios ah no me haces cosquillas ok por eso terminaron ah desde entonces Claire ya no fue la misma nunca más ah pues fue un accidente ¿no? o sea ¿qué tan grave quedaron? pues ok hola hola pero Axel ¿qué tiene? pues que todas las mujeres de su vida pues quedan jodidas médicamente ten cuidado con Claire hoy tiene un mal día ok ¿cómo así? Claire ¿cómo estás? ¿cómo crees que estoy? idiota pero fue un accidente y ni quiero decir que fue culpa de uno o del otro fue un accidente pues por ser estúpidos los dos pero fue un accidente venga no me puedes culpar por el accidente que tuvimos fue un accidente lo mismo que estoy diciendo yo no te culpo a ti aunque he perdido una pierna y mis dos brazos si buscara un culpable sería comprensible ¿no? ok mierda quedó muy jodida sé que ves esto como un final pero yo te sigo queriendo Claire ah claro ella te quitó el cinturón ah claro seguiré a tu lado si es lo que quieres no que tragedia mi sueño se ha ido por el retrete y tú has salido completamente ileso pues porque tienes cinturón un par de rasguños y poco más porque he sido yo quien se ha hallado la peor parte porque te quitaste el cinturón de seguridad ¿habrías preferido que hubiera sido yo quien quedara en silla de ruedas Claire? no esto está muy dramático mucho drama déjame en paz Axel ay no pero y todo lo que hemos vivido juntos este año entero no ha servido para nada no ay no 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 yo te sigo queriendo Claire de hecho ¿qué? ¿le pido matrimonio? ay sí sé que las manos no y sin manos para ponerle anillo pero yo lo había comprado antes del accidente ay qué ternura Axel o sea que Axel si era serio con ella Axel no pero pero esta ella también le dio una especie de orgullo raro quiero que sepas que si no puedes andar yo seré tus piernas si no puedes coger algo yo seré tus brazos ok y si no puedes bailar no bailaremos esa última frase no es tan bonita pero no quiero estar junto a ti pero Axel hizo lo correcto o no sé se está portando bien aquí al menos Axel es precioso pero no pierda la oportunidad de encontrar una mujer completa por mí yo no merezco la pena ay pero pues soy mayorcito para saber lo que me conviene o no o sea sí he perdido los brazos y las piernas pero no es tan grave o sea no está viva lo nuestro ha sido muy bonito pero igual que mis sueños esto acaba aquí no esta pobre chica y este pobre man no no muy trágico ya insistí en que se casara conmigo durante semanas pero es curioso como el amor se puede desgastar cuando uno pone de su parte pero no ve progresos con su pareja siempre fui consciente de lo duro que debía ser para ella pasar por aquel infierno oh dios pero admito que me dolió no poder salvarla con el tiempo Claire logró que desistiera de mi intención de seguir con ella pero tiempo después me llamó y arreglamos nuestras diferencias quizás ella no era mi media naranja ay no que trágico como Claire se ha convertido en himnos ok y como tienes la seguridad de que ella se convirtió en himnos ah ya tenía sospechas ya me acuerdo que sí que dolor de cabeza tan intenso ok aunque al menos parece que los efectos del gas se han disipado que bien ya me han asaltado dos mujeres en lo que llevo de noche sí debo ser más cauteloso no puedo seguir cayendo en trampas así como así sí ya dejen de violar a este pobre hombre por dios aunque de nada sirva lamentarse debo ir a buscar a himnos y verificar si ella es Claire ay dios estoy empezando a hartarme de esta puta mierda apenas yo me harté como hace 5 capítulos Axel ay dios uy primera vez que grabo y llevo jugando como 26 minutos se imaginan que me hubieran matado ahí sin grabar no que dolor en las bolas que hermoso ha sido Axel no puedo expresar con palabras la unión que hemos contraído finalmente mi amor mi héroe oh por dios no pobre Natalie ya sea que esté loca o manipulada pues no 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 pobre Axel también no esto está muy grave y lo voy a leer otra vez soy un genio ok riders creo que voy a dejar esto ya hasta aquí un capítulo muy interesante en verdad si les gustó denle like y compártanlo con un amigo para que el canal siga creciendo si aún no han suscrito todavía para convertirse en un rider pues que esperan así pueden conseguir un pony y ya saben el Patreon mi vlog muy culto por ahora soy RayDot y les digo adiós chao bye